Número 1. Alto contenido de antioxidantes. Las fresas son ricas en antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Número 2. Fuente de vitamina C. Las fresas son una excelente fuente de vitamina C que fortalece el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y ayuda en la absorción de hierro. Número 3. Promueven la salud del corazón gracias a su contenido de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Las fresas pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la salud cardiovascular. Número 4. Regulan el azúcar en la sangre. Las fresas tienen un índice glucémico bajo y contienen fibra, lo que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mantener la energía estable. Número 5. Favorecen la salud ocular. Las fresas contienen antioxidantes como la vitamina C y los carotenoides que pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Número 6. Aportan fibra dietética. Las fresas son una buena fuente de fibra, lo que promueve la salud digestiva, previene el estreñimiento y favorece la sensación de saciedad. Número 7. Ayudan en la pérdida de peso. Las fresas son bajas en calorías y grasas, pero altas en fibra, lo que las convierte en una opción saludable para mantener un peso equilibrado y una alimentación balanceada. Número 8. Mejoran la salud cerebral. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en las fresas pueden ayudar a mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Número 9. Propiedades antiinflamatorias. Las fresas contienen compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar síntomas de enfermedades inflamatorias. Número 10. Promueven la salud de la piel. Gracias a su contenido de vitamina C y antioxidantes, las fresas pueden contribuir a mantener una piel saludable, promoviendo la producción de colágeno y protegiéndola del daño causado por los radicales libres. Recuerda que estos beneficios se obtienen al incluir las fresas como parte de una dieta equilibrada y saludable. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.